Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Efectivamente, continuamos. Hoy vamos a platicar sobre asuntos de migración. Está con nosotros la abogada de migración, Giovanna Gallo. ¿Cómo estás, Giovanna? Muchísimo gusto por estar aquí. Bienvenida, buen día. Contigo. Oye, una de las cosas que normalmente se pregunta la gente habitando aquí en la frontera y teniendo toda esta dinámica es su situación legal. Yo ya tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos, trabajando en los Estados Unidos, y me interesaría mucho traerme a mi familia. Ya definitivamente de Tijuana a traerla aquí a los Estados Unidos. Tengo esposa y tengo hijos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito hacerme ciudadano o con ser residente basta? Pues es un punto importante que debemos de mencionar porque lo que hemos notado es de que muchos residentes en la espera de quererse hacer ciudadanos, muchas veces dejan pasar el tiempo y no logran migrar a su familia. Un esposo, bueno, tiene un estatus que va a ser posible mientras que el matrimonio dure. Sin embargo, con los hijos sí es un punto importante a tomar en cuenta porque el menor es menor hasta los 21. Entonces, hay mucha diferencia en que si un residente pone los papeles para su hijo menor de 21 años o un ciudadano los pone para su hijo menor de 21 años. En ambos casos, sin embargo, si te pasas de la edad de los 21, el tiempo de espera cambia, o sea, la categoría ya no es inmediata y ahora tienen que tener un tiempo de espera y estamos hablando increíblemente hasta de unos 20 años en estos momentos. ¡Qué barbaridad! Siendo tu hijo. Siendo tu hijo. Y tal vez tú siendo ciudadano o siendo residente. Entonces, sí es importante y es un llamado de atención a todos aquellos que nos están escuchando de que si tú eres residente o eres ciudadano, pon la petición migratoria familiar para tu hijo que aún es menor de 21 años. Ahora, también veo de que muchas personas que son residentes legales en la espera de hacerse ciudadanos porque piensan, no, pues es más rápido esto como ciudadano migro mi familia. No, era antes, pero en octubre del 2013, y esto es algo que debemos de tomar mucha atención porque aún Trump no lo ha cambiado todavía. ¡Ay, antes de que lo cambie! Entonces, ¿qué quiere decir? De que el residente y el ciudadano están en la misma prioridad, no técnicamente, pero en cuestiones de tiempo. Quiere decirle que si el residente pone una petición migratoria para su esposa, para su esposo o para sus hijos menores de 21 años, el tiempo del trámite es el mismo al que si eres un ciudadano. Entonces, no tienes que apresurarte en decir, tengo que hacerme ciudadano porque hay muchos residentes que sabemos que hoy en día, aunque están un poco desesperados por toda esta situación de quererse hacer ciudadanos, tal vez no calificas porque sabemos que tienes cruces diarios, tal vez efectivamente no has estado viviendo en los Estados Unidos y dices, pues no voy a calificar. Y en esa espera en que arreglas o cambias tu situación, ¿qué es lo que sucede? Que tus hijos ya van creciendo y ya no logras. Y entonces se retrasa más todo. Se atrasa el proceso, se atrasa el tiempo y cuando dices, ya estoy listo, tu hijo ya cumplió la edad y ahora el tiempo de espera es totalmente diferente a comparación de que si migras dentro de México, está tomando alrededor de un año. En un año tu familia ya puede estar totalmente legalizada. Ahora, si hay una diferencia en ser ciudadano y ser residente en cuestión nuevamente al tema de los menores. Si tu hijo tiene, no sé, 20 años y 11 meses y como ciudadano tú metes la solicitud el día de hoy, se laquea. Quiere decir que no importa que llegue a Ciudad Juárez o al consulado su entrevista final pasando los 21 años. Ok. Ok, pero el residente sí importa. Quiere decir que si tú te esperas hasta el último día para meter tus papeles, no cuenta. Lo que cuenta es que tu hijo llegue antes de los 21 años a esa entrevista final. Si llegan los 21 años un día, ya no es válido. Ya no fue. Oye, no puede ser así de críticos. O sea que si metes los documentos faltando dos semanas o tres semanas y la cita te la dan cuatro semanas después, ya no lo acepto. Es que recuerda. Pero cuando eres residente, ¿no? Cuando eres residente. Cuando eres ciudadano, sí, te lo respetan. Fíjate. El ciudadano puede ir por la fecha en que tú iniciaste tu proceso. El residente tiene que tener los 21 años antes de llegar a su entrevista final. Y si te estoy diciendo que el proceso tarda aproximadamente un año, tú tienes que iniciar esto con suficientemente anticipación para que no te vaya a pasar de que llegas 21 años un día. Oye, ¿y qué pasa también cuando se quiere arreglar papeles a los padres? Ok. Los padres también tienen esa categoría inmediata. Entonces, tanto el residente y el ciudadano pueden pedir a sus padres y el tiempo de espera es corto. Ya entre hermanos es diferente. El tiempo de espera, estamos hablando ahorita para México, es aproximadamente 20 años en cualquier otra categoría. Ok. Y otro punto que tal vez aprovechando aquí vamos a mencionar, porque sí es muy delicado, es cuando los padres piden a los hijos. Hay una categoría de que el residente solamente puede pedir a sus hijos, ya mayores de 21 años, solteros. Entonces, si tú metes los papeles de tu hijo mayor de 21 años el día de hoy, y estamos hablando que esto tarda como 20 años, si ese hijo se casa en ese transcurso de tiempo, muere tu solicitud. No importa que el residente se haga ciudadano. No importa que se haga ciudadano en el camino el papá. Tuvo que haberse hecho ciudadano antes de meter la solicitud. El ciudadano sí puede pedir a su hijo mayor de 21 años, casado, y toda la familia entra si esos nietos llegan a la entrevista final después de esos 20 años, antes de cumplir los 21 años. Volvemos a lo mismo. Aquí es no dejar llegar que nadie de 21 años. Que nadie pase los 21 años. Exacto. Oye, Giovanna, una pregunta de final. Tenemos, por ejemplo, ciudadanos de distintas categorías. Quiero preguntarte esto. ¿Sería la misma necesidad de cumplir para un ciudadano nativo, para un ciudadano que nació en los Estados Unidos, a uno que se naturalizó? Exactamente. Porque recordemos esto. En el momento que tú te haces ciudadano, tú adquieres todos los derechos y las obligaciones del que nació en ese país. Entonces, aplica de la misma forma para el que nació o el que se naturalizó. Guau, la verdad que digo, hay que estar enterados más porque vivimos en frontera y muy probablemente aquí en nuestra región pues hay muchísima gente que son residentes y bueno, nos estás diciendo que se pueden empezar los trámites de antes y no esperar a que se cumplan los 21 años sus hijos, ¿no? Es que definitivamente porque lo he, o sea, lo he vivido. He tenido clientes que llegan y llegan con toda su familia y lamentablemente uno de ellos ya no entra. ¿Por qué? Porque pues ya pasó el tiempo, ya es mayor de 21 años y ya no hay nada que hacer con relación a esos específicos, ¿verdad? Sin embargo, pues si, yo digo, si aún así tú consideras de que, ay no, que va a tardar mucho tiempo, solamente puedes iniciar con la parte de la petición y dejar que esa petición dure. Y en el camino tu hijo se casa y se casa con tal vez una persona de los Estados Unidos, pues este trámite se puede cancelar y inicias uno nuevo que acorte. Ya como fiancé o como... Porque también he visto muchas familias migradas con esa petición que los padres pusieron años atrás. Entonces, y todas las familias... Pero se tiene que cancelar una, ¿no? Si vas a iniciar ya... No necesariamente, vas a iniciar un nuevo trámite, te dan un caso nuevo, tal vez te vayan a preguntar sobre la solicitud anterior, pero eso sería todo. Así que no hay que perder esa oportunidad y anímense porque todavía en estos momentos las peticiones migratorias familiares están disponibles. No ha habido cambio. Giovanna, te agradecemos muchísimo la visita y que nos vengas a ilustrar de esta manera. ¿Por qué no nos dan los números de contacto de tu oficina, por favor? Por supuesto, mira, estamos localizados tanto en Tijuana como en San Diego y si nos llamas desde Tijuana lo puedes hacer marcando el 664-615-0336 y si nos llamas desde San Diego es el 619-460-8900. Muchísimas gracias, Giovanna. Excelente información que nos trajiste el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con mucho más. Les recuerdo, esto es como cada mañana, así que regresamos rápidamente. No le cambien.